Pumas hace oficial la contratación más importante en los 67 años de su historia. Queridos amigos, ¿cómo les va? Saludos, besos y abrazos para todos. Dani Alves, el defensor brasileño, la ex estrella del Barcelona de España, ahora es jugador de los universitarios. Pumas ha destrozado, desbaratado el mercado de fichajes en nuestro balompié. Consiguió lo inimaginable, convencer al jugador con más títulos en el mundo del fútbol. Alves es una apuesta muy atractiva en el campo y muy importante en lo económico. Todo el marketing que habrá alrededor de él, la venta de playera, los patrocinios que se van a subir al barco, una cosa de locos. Los que hicieron posible la llegada de Alves van a recuperar por lo menos el doble de su inversión. Una de las empresas que puso más plata fue la que viste a la institución porque patrocina también al futbolista sudamericano. Dani Alves, lateral derecho, tiene 39 años. Muchos cuestionan su edad, pero no está acabado. Tiene nivel para competir en México. Será un deleite ver en los estadios al seleccionado brasileño que ganará en el año de contrato que va a firmar. Uno y medio, dos millones de dólares. Lo que ha armado Pumas con Salvio, Delprete, Alves, Dineno y compañía es para colocarlo como un serio aspirante al título. Vamos a ver si responde a las expectativas. Alves será presentado en las próximas horas. Es posible que debute para la jornada 5 en CEU contra Mazatlán. Lo mejor de todo es que Pumas, como lo publiqué en mis redes sociales, está en boca de todos. Saludos.